Bueno, les voy a decir la verdad, hemos cogido muchas luchas con esta calle, muchas. Hemos ido al ayuntamiento de Monte de las Aguas, inmensidades de veces, y no nos hacían caso. Esta vez nosotros compramos par de camiones de material, la comunidad, nos juntamos. Y ellos nos regalaron un camión, pero faltó más de la mitad del material que se llevaba. O sea, miren las condiciones, cómo está. ¿No pueden salir de sus casas ustedes cuando llueve? Yo tenía cuatro días que no sacaba esta pasola, la saqué ahora. ¿El síndico de aquí cómo se llama? Guali Tavares. ¿Qué ha hecho ese síndico para hacer esto? Nada. ¿Se siente un alfante de las autoridades competentes? Ahora mismo sí. ¿Solamente vienen para voto ellos? Aparentemente. ¿Qué tiempo tiene esto así en mal estado? Todo el tiempo, aquí nunca se le ha hecho nada. Nosotros ahora que le echamos un poco de material. ¿Y ahora es un lodazal? Sí, porque al llover le echamos el material y el rodillo estaba dañado, no se pudo preparar con el rodillo, entonces quedó suelta. Y miren las condiciones que tiene.